Buenas mi gente, mi nombre es Johanse Peña Francisco, hoy te estaré mostrando una rutina de ejercicio. Primero empezamos con el calentamiento. Ahí tiramos los brazos. De un lado a otro. Luego que se completen 10 tiramientos. Luego tomo un descanso. Luego empiezo con el pie. Uno. Sube. Cinco. Luego lo subo. Luego. Tira hacia atrás. Luego sigue. Y sigue. Luego. Hacen esto. Y siguen estirando. Luego siguen el calentamiento. Comienzan. Y luego. Y luego. Y luego siguen. entonces esta rica luego baja luego lo contrario y hace otra vez lo mismo abajo luego toma 5 minutos de descanso luego hace corriendo del mismo 5 minutos de descanso luego sigue eso es todo por ahora luego la 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 Gracias.